Están preparadas las damas, señora árbitro, en sus manos. Gracias. 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 Michelle Ramírez, de la Selección de Honduras. Gracias. Gracias. Medalla de plata al segundo lugar, Gabriela Santis de la Selección de Guatemala. Y la medalla de oro al primer lugar, Elena Moreno de la Selección de Costa Rica, quien tiene un nuevo récord de 8'54'63. Nos ponemos en pie para escuchar las notas del himno nacional. Gracias por ver el video.